¿Cómo estamos, Recita? Bueno, para apoyo y beneficio de los contribuyentes de aquí de Tijuana, te voy a mostrar cómo tú puedes pagar tu impuesto predial sin hacer tantas filas aquí afuera de Palacio. Fíjense que por si no lo sabías, esta carpa que está instalada aquí a las afueras de Palacio es una carpa que agiliza el que las personas puedan venir a pagar su impuesto predial. Y esto es para que no tengas pretextos de venir a hacer los pagos correspondientes del ayuntamiento. Dejen les digo que el gran beneficio que tiene este tipo de carpas es que te va a agilizar el tiempo y que también está conformado por lo que es máquinas muy sencillas que igual tienen lo que es asistencia. Y pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Que recuerden que es nuestro deber hacer el pago de nuestros impuestos prediales y que pues este son el tipo de cajeros que se van a encontrar aquí. También les recordamos que este tipo de cubículos pues son de empresas privadas que brindan sus servicios al ayuntamiento de Tijuana con la mejor intención de que los contribuyentes tengan un acceso fácil para poder venir a hacer el pago de su impuesto predial. Y bueno, racita, les recordamos que este tipo de notas siempre son informativas para que tú conozcas los beneficios que tiene tu ciudad para ti y para que también conozcas cómo puedes agilizar tus trámites en todos los sentidos. Te vamos a recordar que esta carpa la puedes encontrar aquí a las afueras de Palacio. Así que, señora, señor, si tiene que hacer el pago de su impuesto predial, no ponga peros y véngalo a hacer aquí, que esta carpa los está esperando. También te vamos a recordar que gracias a ti llegamos a más personas y gracias a ti más personas pueden estar informadas. Que tengas el mejor de tus días a menos de que tengas otros planes y te recuerdo que esta información es llevada a ti para CNR Canal 73 de parte de tu amiga y servidora Susana Preciado. También antes de despedirme te quiero recordar o te quiero comentar que no son más de dos, tres minutos los que vas a tardar en usar estas máquinas y te repito para que no tengas peros en venir a hacer tu contribución.